¡Aplausos! 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 Nos da lo alto, nos da problema, ¡Ay, qué bonito! Juerzo sabré. Y con sus manchas, los pescadores ya van salvando contra un guatemalteco En el momento, la sol se oculta, va terminando un día más Y no aparece, que el sol se hunde en las inmensas aguas del mar Desaparece, que el sol se hunde en las inmensas aguas del mar Así ha sido, y así será, eternamente sincera Y en el estado, la de aterrizar y leño Así ha sido, y así será, eternamente sincera Y en el estado, la de aterrizar y leño Y que yo les tocaré Y que yo les tocaré Desde que era niña, aprendí a querer Y que yo les tocaré Y que yo les tocaré Como las niñas del mar y las linas de Chagán Para que ya vino a guardar Las mochicas y las chingues Y las claras de incusión Y orgullos de mi Perú Carís de hombres y mujeres De irreducible talón Y de un behavior del paz De un hombre mejor entrecadores De un minis y alegrgra Yo se mallio en el guar нал Terror y salva asoci興 Y como agradeciendo la iglesia Que vive entre mis señores Que viva la vida entera Que vivan nuestros dolores Arriba nuestra bandera Sí, porque soy peruana, con mi orgullosa, de mi tierra hermosa, de mi padre entera, que bien de mi costa, y mi perdida de verdad, arranca la selva, de todas maneras, que viva el flor y sangre no es. Eres, viva el peruano. ¡Viva el peruano! ¡Y que ayuda nuestro peruano! ¡Muchísimas gracias!